Hay una cosa que me hace mucha gracia siempre, la extrema derecha, o la derecha extrema, o el extremo centro constitucionalista este que tenemos en estas cosas tan raras, siempre usan como descalificativo este tema de la superioridad moral de la izquierda. Eso dicen, sí. Vale, es que yo no entiendo, o sea, sí, efectivamente, yo soy superior moralmente a cualquier fascista y a cualquier nazi. ¿Yo qué tengo contra los nazis? Todo. Ahora tenemos a un presidente de la Generalitat que habla exactamente igual que un nazi, pero no, decimos que es supremacista, no vaya a ser ese enfade. Bueno, Pedro Sánchez habla de racismo, dice, es racista. Sí, sí, es nazi. No tiene otra... Pero claro, si hace tres años nos dicen que el presidente de la Generalitat va a ser un nazi, no lo hubiéramos creído, y ahora se toma con naturalidad. A diferencia de lo que ocurría en otros países europeos, la xenofobia, el racismo, no había recogido ese malestar y no se había materializado en una representación política en nuestro país. Bueno, ya la tenemos. Ya la tenemos en la persona del señor Torra, del nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña. El señor Torra no es más, ni menos, que el depén de la política española. Es el depén de la política española. Y en consecuencia, el señor Torra debe saber que la izquierda de gobierno que representa al Partido Socialista va a estar enfrente de sus postulados, de su política. Cuando Sánchez dice que le tendrá enfrente, se refiere sentado enfrente, en la misma mesa, intercambiando licores, algunas de fotos y negociando. Y en consecuencia, el señor Torra no es más, ni menos, ni menos, ni menos, ni menos, ni menos, ni menos. Pero ya le digo, nosotros tenemos una línea roja, que es la defensa de la Constitución española. Yo creo que, ya, pero yo creo que estoy siendo bastante claro. Creo que podemos serlo más. Pues, perdone, pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo cinco veces, o veinte, durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Si quieres, se lo repito otra vez. Le digo, mire, el Partido Socialista de Navarra y el Partido Socialista Obrero Español tenemos la misma posición. Y, ya, y es que con Bildu no se acuerda nada. Esta imagen es la delegación de tres representantes de Oscar de Ría Bildu, Oscar Matute, Oscar de Jabarita y Itziariz Purúa, junto con Adriana Lastra y Simancas. Vaya cara que tenía Simancas, ¿eh? Y erático, quieto, parado, no vaya a ser que le sacaran con una sonrisa. Porque la sonrisa sí que se vio en los rostros de los representantes de Bildu. Y hoy, la razón titula, por ejemplo, la sonrisa de ETA. Si tú te sientas en una mesa con un fascista, le pones un micrófono, le permites legitimar un discurso de odio y no le desmientes, estás alentando. Mucho más plural de lo que querría el que acaba de lanzar una piedra y que ha golpeado a alguien. Esto lo está permitiendo el Ministerio del Interior. ¡Me he metido la cabeza! ¡Me he metido la cabeza! ¡Echale agua para el interior! Nosotros, como individuos y como sociedades, tenemos que ser superiores moralmente a los que solo construyen discursos de odio y justifican agresiones a homosexuales, maltrato y crímenes de mujeres, racismo, exclusión de los inmigrantes. Claro, si tú no eres superior moralmente a esa basura, ¿qué eres? Basura. ¡Basura! ¡Estás en nuestra lista! ¡Ayuso! ¡Basista! ¡Estás en nuestra lista! ¡Ayuso! ¡Basista! ¡Estás en nuestra lista! ¡Ayuso! ¡Basista! ¡Estás en nuestra lista! ¡Ayuso! ¡Ayuso! ¡Basista! ¡Españones! ¡Hijo de puta! 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 ¡Españ Porque los españoles son españoles y son chorizos, por el hecho de ser españoles desde el mío punto de vista. Nadie quiere apoyar Andalucía, son unas vacas que no trabajan nunca. Yo que soy independentista no de ahora, sino de toda la vida, sencillamente porque solo sentir la palabra España me provoca una urticaria desde hace muchos años. Una política inesarrimada, que es jerezana, que llegó hace ocho años a Cataluña, y tú dices que Fernández ya es catalán y no lo es. Tú hablabas de Jorge Fernández, Jorge Fernández es catalán. No has nacido en catalán. El hombre andaluz no es un hombre coherente, es un hombre anárquico, es un hombre destruido, es generalmente un hombre poco hecho, un hombre que vive en un estado de ignorancia y de miseria cultural, mental y espiritual. Es un hombre desarraigado, incapaz de tener un sentido un poco amplio de comunidad. De entrada constituye la muestra de menor valor social y espiritual de España. Jordi Pujol, presidente y honorario de Convergencia Democrática de Cataluña. Aquellos que parlen castellà a Cataluña, aquests són colons, no són catalans. No és català algú que no parla català, és català només aquell que parla català. ¿Li molesta que el president de la Generalitat sigui un andalús? Un andalús que en tingui el nom en castellà? Sí. Molesta molt. Molt. Entonces, ¿yo qué tengo contra los nazis? Todo. ¿Y contra los pseudonazis? Todo. ¿Y contra los diez que se sientan a la mesa con un fascista sin desmontar sus mentiras y por tanto son fascistas? Todo. Y hay que tenerlo. Si quieres ser una buena persona. Señores de la derecha, la moción de censura fue por la corrupción del Partido Popular. No por otra cosa, por la corrupción del Partido Popular. Se trata del mayor caso de corrupción de la historia de España. Hoy ha sido el momento más esperado por los exaltos cargos del gobierno andaluz que se sentaron en el banquillo de los acusados en la audiencia de Sevilla. Concretamente, se trata de 21 acusados. Exactamente dos expresidentes, siete exconsejeros, dos exviceconsejeros y otros altos cargos. Esta sentencia es el resultado de cinco años de instrucción y de 152 sesiones de juicio. Para que se haga una idea de esta macrocausa, el documento final del fallo consta de 1.700 folios. En toda esta trama corrupta, que arrancó hace ya 20 años, se han defraudado más de 650 millones de euros. Cerca de unos 680. Madre mía, 680 millones de euros. Y solo en Andalucía. Y este es el que nos venía a salvar de la corrupción.